A sus 26 años falleció Violeta Marujos, querida y famosa influencer nacida en el estado mexicano de San Luis Potosí. La noticia comenzó a publicarse por sus amigos y familiares cercanos, con los que Mundo Now pudo platicar para conocer más de la apreciada creadora de contenido. Violeta se popularizó en la red con su personaje, la mamá de Brittany. En su canal de YouTube acumuló más de 700.000 seguidores. Inició a generar contenido desde el 2015, según Agencia Universal. En TikTok contaba con más de un millón de seguidores y sus vídeos acumulaban 46.7 millones de likes. Kumari Olvera, mejor amiga de Violeta Marujos, confirmó la triste noticia para Mundo Now, aclarando que la joven influencer murió el 25 de agosto al mediodía, pese a que diversos medios señalaban que murió en la madrugada de este 26 de agosto.